Valledupar es una de las dos ciudades seleccionadas del país como ciudad creativa de la UNESCO. Con motivos del Día Mundial de las Ciudades que se celebra el 31 de octubre, la UNESCO designó hoy 66 nuevas ciudades para formar parte de su red de ciudades creativas, con lo que el número total de urbes participantes asciende a 246. Esta red reúne a ciudades que basan su desarrollo en la creatividad, ya sea a través de la música, la artesanía y las artes populares, el diseño, el cine, la literatura, las artes digitales o la gastronomía. Las ciudades creativas de la UNESCO se comprometen a situar la cultura en el centro de su estrategia de desarrollo y a compartir las mejores prácticas. Valledupar fue seleccionada como una ciudad creativa en música.